hola muchachos aquí te saluda el profesor y el mar peruano profesor de español y en la clase de hoy vamos a hablar específicamente del asunto clasificación de las palabras según su significado acompáñanos hola la clase de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las palabras según su significado la clasificación de las palabras según su significado y ahora sólo y en la lengua española la clasificación de las palabras funciona de la siguiente forma tenemos lo siguiente léxicas gramaticales monosémicas polisémicas antónimos sinónimos y homónimos cuando son semejantes en escritura o en su pronunciación vamos a analizar un polo palabras léxicas palabras léxicas en portugués son aquellas son aquellas palabras que poseen un significado léxico y que significa léxico es simplemente un vocabulario conjunto conjunto de las palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región traducido o léxico y vocabulario o también conjunto de las palabras que componen un idioma las cuales pertenecen pertenecen al uso determinado de una región hacen parte del tipo de las palabras léxicas los sustantivos los verbos los adverbios y los adjetivos como sustantivos citan ejemplos básicos pedro nombre de persona gato piano ilusión ilusión en portugués en verbos hablar 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 beber beber vivir 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 en portugués adverbios despacio devagar tarde 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 bien bien mucho mucho y adjetivos adjetivos rojo vermelho animado animado dulce doce bajo bajo y rápido rápido esa más o menos eso más o menos es la clasificación de las palabras las palabras gramaticales son aquellas palabras que carecen de significado léxico es decir sólo aporta una información gramatical y cuales son son aquellas palabras que carecen de un significado léxico o sea solamente aportan una información gramatical forman parte de este grupo este grupo es dividido en preposiciones conjunciones artículos y pronombres preposiciones conjunciones artigos y pronombres ve solo los ejemplos preposiciones a para por sobre bajo cabe de entre conjunciones conjunciones y o ni pero más que pero más que artículos el la los las un uno unos unas aquí en globos artículos definidos indefinidos pronombres yo, tu, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y por ahí va entonces palabras gramaticales son todos aquellos que hacen parte de este grupo de proposiciones, conjunciones, artigos y pronombres todos debidamente citados aquí en la lengua española palabras monosémicas son aquellas que conservan un único significado etimológicamente la palabra monosémica está formada por el prefijo griego mono que significa que uno o único ejemplos de este tipo de palabras monosémicas rural cuando usted fala rural en español se refiere a qué se relaciona con la vida en el campo, se relaciona con la vida en el campo geología, oye la palabra, geología ciencia que estudia la composición de la tierra y sus cambios carro, vehículo motorizado de cuatro ruedas vehículo motorizado de cuatro ruedas, un carro viernes, quinto día de la semana, sexta-feira y apendicitis, inflamación del apéndice quiere decir que es una inflamación del apéndice esas palabras solamente tienen un concepto, no tienen otra variación palabras polisémicas son aquellas palabras que tienen varios significados etimológicamente la palabra polisémica está formada por el prefijo griego poli que significa varios traduziendo las polisémicas son aquellas palabras que tienen varios significados y según su etimología la polisémica, derivado de poli, significa que tiene varios oye solo, ejemplos de este tipo de palabras sierra que significa sierra en español herramienta para cortar madera y otros objetos duros también parte de una cordillera traduziendo serra, herramienta que sirve para cortar madera y otros objetos duros y también la serra es una parte de una cordillera, una montaña capo punta de tierra que penetra en el mar vamos decir así una cuestión específicamente geográfica escalafó un militar por encima del soldado raso El cabo, cuando se habla de las cuestiones de los militares, específicamente, esto aquí es una posición del militar, es un cabo. Cuerda en jerga náutica, es una cuerda en una gíria náutica, un cabo. Entonces, tenemos las palabras polisémicas de esta forma. Palabras sinónimas. Dicho de una palabra o de una expresión que es respecto a otra tiene el mismo significado o un significado muy parecido. Empezar y comenzar. Boda, matrimonio. Cabello y pelo. Traduziendo, si dice una palabra o una expresión que es respecto a otra tiene el mismo significado o muy parecido. Comenzar, empezar y comenzar, significa iniciar alguna cosa. Boda y matrimonio, bien de matrimonio, en español. Cabello y pelo, cabello. Es común el uso de pelo en español, por ejemplo. A diferencia en portugués. El ser humano, por ejemplo, tiene pelo. Palabras antónimas. Dicho de una palabra que es respecto a otra expresa una idea opuesta o contraria. Olho o ejemplo. Frío y caliente. Vivo y muerto. Alto y bajo. Traduziendo, palabras antónimas. Se dice un tipo de palabras que, respecto a otra, expresa una idea contraria o una idea opuesta. Olho o ejemplo. Frío y caliente. Vivo y muerto. Alto y bajo. Palabras homónimas. Dicho de las palabras que son semejantes en la escritura o pronunciación. Pero con significados diferentes. Vivo. Pelo corto que puede salir en varias partes del cuerpo. Vivo. En español. Algo o alguien hermoso o atractivo. Yo quiero llamar la atención aquí bien simple. No sé si usted recuerda, en nuestras primeras aulas, yo expliqué que la letra V. Y la letra V tiene la misma sonoridad en la lengua española. Y es por ese motivo que él hace parte de una palabra homónima. Porque en portugués, quien lee en portugués puede pensar que va a hablar así. Vivo. Vivo. Son palabras diferentes. No. En español, usted pronuncia. Vivo. Do mismo jeito como si fuese una B. No entanto, él está escrito con V. Y él va a determinar para usted una situación un poco diferente. Olha só. Es lo que la palabra homónima habla. Son palabras que son semelhantes en la escritura o en la pronuncia. Pero con significados diferentes. Vivo, por ejemplo. Es un pelo corto que puede salir en varias partes del cuerpo. Y el bello, que sería la traducción de bello en portugués, algo o alguien hermoso, algo o alguien bonito, atrativo. Mais o menos esa es la idea de las palabras homónimas en español. Espero que tengan gustado de nuestra aula. Y, por favor, dale a me gusta, curta, comparta, compartilhe, e inscrivete, e inscreva-se en nuestro canal. Y, en caso de dudas, acésse los links que están en la descripción del video. Muchas gracias.